Y en nombre de la familia, Pablo Morales Ay, la vida, la vida, míralo bien Cómo la vivimos, cómo la entendemos Y saber quién es, ay Y yo me enamoré de una mujer Que tiene el mundo, cambió de la luna Los cambios de la luna son Venguantes, parte y luna, llena Me damos cuenta que mi luna Se ha cambiado de opinión Los cambios de la luna son Venguantes, parte y luna, llena Me damos cuenta que mi luna Se ha cambiado de opinión Oigan gente, y hablando de futuro Ángel Hernández y Edwin Conjí Espérenlo Y llegando a empezar Benjamín Caterón Y Carlos de la Peña Con mucho, pero con mucho gusto Hay tú tienes, tú tienes, mire lo bien que tienes Que pensar mejor, pa' que vivas bien Porque si a nadie tú puedes querer Del pecho se salió tu corazón Tanto que luches por tu amor De nada me sirvió quererte Hoy me has pagado con la muerte Me estoy muriendo del dolor Me estoy muriendo del dolor Hoy me has pagado con la muerte Mis hermanos Mis hermanos Vítor, Viguel, Viguel El Viguel Y Miguelito Al baño Al baño Al baño Al baño ¡V strengtha! Vítor, Viguel Más Vale Aomnios La vida, míralo bien, la vida es una poesía de buenos y malos que nos trae el tiempo Fue lo que analicé con los errores que cometí en esta vida falsía Mira el mundo es un aparato que vive lleno de tinieblas Mira lo grande que es la tierra y se mueve de cada rato Mira lo grande que es la tierra y se mueve de cada rato Me he dado cuenta que Milena se ha cambiado de opinión Mira Milena no me olvides que yo te di mi corazón Mira lo grande que es la tierra y se mueve de cada rato Milena Y en las playas Ambrosio Plata Verde Génico Y Juan Manuel Garraja ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.